Que lo representen de que jefe Para las faras de Chile eres el jefe Antes representaba el toño Pero después de la E Solo vi cura jefe Cura jefe que he festejado al nivel De huevo soy toño, no sabes te voy a poner Porque el norte no lo represento Ya representé Pero fe, te voy a decir pa' que no te intrigues Solamente vengo a levantarte en la sique Hablas el toño Y le presentando al norte Te faltan radios para ser este tigre Parecer este tigre no se ve Tigre, salto, fe Ciclo, fe Yo ya te gané, dime si lo ves Si lo ves, pero no entiendes que es un juego Habla de tigre, tú no veas la domadora En el terreno, ¿sabes por qué? Compañero, es la domadora Porque ya pasé por el faro de fuego De fuego, pero no te la cuenta Flava en la cuarta Por eso no me revienta Me estaba buscando mi silueta Se te perdió el norte Y eso que lo representas No se me perdió Si me pensé que lo siento En mi cabeza hay un abrújula mental Que tiene forma de escopete Está cirrosa por tus vientos Este bando nunca explota Al pelo del tante lo trazo como mascota Después de esto vas a seguir los pasos del plebe Para que no pongan pretextos Y vean que todos pueden Mi chimi fan Tú la viste reventando en el volcán Que a mi perro tú estás loco Yo soy el tante, no entendiste Soy el perro pa' los cocos Yo sí soy tu fan Y te pareces a John Lennon Tus ideas como tu gorra Igual de plana Pero bueno, ¿sabes qué? Te lo juro que no se quita el acto Cuando clava rima Se enciende la dinamita Te lo juro Caicen esta vaina Yo soy fan Pero en el clan Yo me exceden con jainas Con jainas, con jainas Aquí se hace dice morra Estos discursos te lo ahorran Lamentablemente te está llegando la hora Que me hablas de meñamita Si yo soy de Sonora Pero tiene la mecha corta Es de Sonora Y le disparo pa' el chacorta Mejor que se siente Seguir tiene flow Pinche, yo le sin lentes Con la mitad sobre flow Nel Tú solo te sentaste en el papel Yo no tengo flow Pero sí tengo nivel Y así que es lo que te queda Solo retroceder ¡Bien, fue! ¡Rido, Rido Machín! ¡Rido Machín! ¡Está lo sacro! ¡En sí!